Después vine a cenar, pero no puedo. O sea, como que siempre me cortan a la hora de avanzar con sexo. Y como que se enfría la cosa. ¿Tú crees que la mujer en algún momento se va a poner cachonda para pensar que puede llegar a follar? Sí, porque solamente lo único que le falta es una mierda entre las piernas, porque ya está todo lo necesario, ya estáis todos en la cama. Vale, fantástico, brother. Siempre tienes que tener un plan B y algo que direccione todo eso, ¿sabes? O sea, por eso nosotros siempre explicamos la importancia de tener diferentes tipos de juegos. ¿Por qué? Porque si tú le das un beso y luego le metes la mano en el pecho, la mujer dice, ay, que he lanzado, le voy a decir que no. Toda esa autoestima que tiene se la va a meter por el horto, no sé qué. Pero si tú utilizas como algún tipo de juego donde sea el culpable el juego y no seas tú, eso va a facilitarlo todo. Porque ya no eres tú quien está metiéndole a mano, ya es el juego quien ha dicho que le tiene que tocar los pechos, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces ya es parte de un reto. Las mujeres siempre les encanta estar jugando y les encanta siempre estar divirtiéndose y quitándose toda la responsabilidad. O sea, una mujer no quiere cargar con la responsabilidad por luego cómo su imagen puede verse afectada o su autoconcepto puede verse afectado. Entonces, siempre que nosotros incluimos como el escenario del juego, la mujer va a decir, ah, ok, yo no quería. Yo no quería que me tocase los pechos, yo no quería que me cogiese. Pero de repente en el juego de verdad o reto, pues salió todo esto, que me tenía que tocar los pechos y, pues bueno, yo no quería, pero ya me dejo porque es el juego, eso es la regla, ¿entiendes? Entonces, como que la mujer siempre va a querer quitarse toda la responsabilidad de la escalada para no sentir que es que está siendo fácil. Punto. Por todo el concepto social que tiene en su mente, ¿entiendes? Entonces tú tienes que generar escenarios donde en todo momento ella se pueda quitar esa responsabilidad y que diga, ok, ya está, ¿sabes? O sea, yo no soy la p***, es el juego que me hace ser una p***. Yo soy p*** por el juego, no soy porque lo soy, ¿sabes? O sea, son como pequeñas cosas. Querido jugador, si te gustaría tener un plan personalizado en citas para que seas todo un experto atrayendo a la mujer que te gusta, ahora mismo haz clic en el link debajo de este vídeo y solicita tu plan de acción gratuito. Seguimos con el vídeo. Luego también tienes que tener en cuenta que tienes que hacer pequeñas microescaladas dentro de tu apartamento. Cuando tú, por ejemplo, tú la invitaste a cenar a tu casa, ¿verdad? Sí. Ok, y después de la cena, ¿qué pasó? ¿Ya fuisteis al salón o dónde? ¿O fuisteis a tu dormitorio? No, a ver, yo lo resumí completamente, pero bueno, llegó ella y yo le dije mientras yo estoy cocinando, mi mamá, o sea, bueno, me estaba abrazando, qué sé yo, estábamos jugando al contacto físico mientras yo estaba cortando la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera. O sea, ya había un contacto. Constantemente estuvimos en contacto físico. Pero, brother, ahí lo que yo hubiese hecho es decirle, oye, ¿qué te parece si mientras yo estoy cortando la cebolla que me hace llorar me das un pequeño masaje, ¿sabes? O sea, como que tú le vayas poniendo como tú tienes que ir direccionando en todo momento lo que ella está haciendo. Y si ella está haciendo algo de manera natural, brother, tú le vas a exigir que haga más, ¿sabes? Porque si algo de manera natural lo hace, yo lo único que voy a hacer es empujar un poquito ¿para qué? Para que ella se esfuerce más y para que ella invierta más en mí, ¿vale? En todo momento le voy a decir, oye, mientras estoy cortando esta cebolla, me acaba de dar un tirón en el hombro, ¿qué te parece si me das un pequeño masaje? Pero un masaje sexy, no un masaje como si estuvieses tocando un vagabundo en la calle. Un masaje como si realmente estuvieses tocando a alguien que te guste. ¡Pum! Y que ella empieza como a masajearte, que empieza a tocarte, no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Y empiezas a jugar, ¿sabes? Un poco y le vas a decir, oye, que te quédate en el hombro, ¿eh? No bajes más, no bajes más. Porque si no, en vez de la cebolla, a lo mejor corto el pepino sin querer, ¿sabes? Entonces, no, no, quiero estar jugando con todo esto. ¿Ves? Y ya empiezas como a sexualizar de esta manera. Luego ya en todo momento, después, mientras tú estás cenando con ella, te tienes que sentar cerca suya, ¿sabes? Pero al final, lo menos importante de que ella esté en tu casa es la cena. La cena simplemente es el pretexto por lo que ella se ha presentado allí, pero es lo menos importante. Entonces, tú estás en tu casa, estás jugando, puedes estar picándola, puedes hacer incluso juegos de comida, o incluso la puedes llevar a cocinar a tu casa y decirle, ok, yo preparo un plato y tú preparas el postre. Y quieres que sea al revés. O sea, tú preparas el primer plato y yo quieres que sea el postre, ¿sabes? Y como que empezáis a jugar más con todo eso. Pero sobre todo la idea es que tengas un plan preparado para después de todo lo que es la cena, ¿sabes? Y después de la cena, obviamente nos gusta como sentarnos en un sofá, o nos gusta irnos a una cama, estar cómodo, estar tranquilo. O incluso después de cenar, lo bueno es que, ¿qué te parece si vemos como una pequeña serie, ¿sabes? O vemos algo divertido, ¿sabes? Entonces, te vas a hacer como alguna actividad que a ella le haga estar centrada en esa actividad y olvidarse a lo mejor de la posible escalada que está haciendo contigo. Entonces, yo siempre que, por ejemplo, quedaba con las mujeres, lo primero que hacía era, pues, obviamente era la cena. Que la cena pocas veces la hacía yo, siempre como que la encargaba, ya me la traían hechas, ¿sabes? Y siempre decía que la decía yo, pero en realidad no. Y entonces luego venían las mujeres, ya tenían la copita de vino y demás, yo tenía una botella por ahí preparada, nos sentábamos, hablábamos. Entonces nosotros, mientras tú en la cena, lo que vas a hacer es confort, ¿sabes? Y ya después lo que vas a generar es atracción cuando ya has terminado el hacer. Porque lo que tú estás buscando es como que se sienta cómoda y que encuentre el espacio para soltar todo lo que lleva dentro. Luego después de eso ya a lo mejor os vais al sofá. Entonces, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Puedes jugar al juego, pero también lo que puedes hacer es, ¿qué te parece si vemos una pequeña serie, ¿sabes? Mientras hacemos la digestión y nos reímos un poco. Entonces buscas una serie que sea divertida, pero sobre todo buscas crear como si tu casa fuese un cine donde no hay más espectadores, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba viendo una película con una mujer, en vez de verla en el salón, yo nunca veía la película en el salón. Yo siempre la película la veía en la habitación encima de mi cama, ¿sabes? Entonces yo me sentaba en el sofá, buscaba la película y le digo, uy, qué incómodo estar aquí en este sofá. Ven, acompáñame, vamos a mi habitación y vemos la película ahí. Entonces te llevas allí, ella se pone en un lado de la cama, tú te pones en un lado de la cama, pones el portátil, ¿ok? Pones la película y mientras tú estás viendo la película, pues posiblemente le puedes poner el brazo para que ella apoye como la cabeza aquí, que se tumbe encima de ti. Entonces la idea es que tú vas a empezar a crear un contexto, sin ser forzado, vas a empezar a crear un contexto donde ella cada vez se va a ir sintiendo más cómoda y se va a ir sintiendo más excitada, ¿sabes? Entonces si tú, por ejemplo, estás viendo una película en tu habitación, con las luces a oscuras, los dos tumbados en una cama, ¿tú crees que la mujer en algún momento se va a poner cachonda para pensar que puede llegar a follar? Sí, porque solamente lo único que le falta es una cita entre las piernas, porque ya está todo lo necesario, ya estáis todos en la cama, ¿sabes? Sin embargo, si tú de repente le das un beso, le empiezas a tocar la teta de pie, no sé qué, ella como que se pone a la defensiva, pero si tú buscas una actividad que hacer mientras estás escalando, ella al estar centrada en la actividad, como que va a ir disfrutando más el proceso de la escalada. Y si ella accede a ir contigo a ver una película a tu habitación, tumbada en tu cama, ella ya sabe que algo puede pasar, si no, no se estaría tumbando. Entonces yo lo que voy haciendo son buscando pequeños indicadores de predisposición, ¿ok? De predisposición sexual, para que ella poco a poco vaya avanzando. Entonces imagínate, bro, que de repente estáis tumbados en la cama, estáis viendo la película, y ella está tumbada en tu brazo. ¿Qué es lo que puedes hacer de ahí? Mientras estás viendo la película, pues ya le empiezas a comer el cuello. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.